Bala, bala, ya llegó, ya llegó Bala, bala Bala, bala, ya llegó, ya llegó Bala, bala, ya llegó, ya llegó Bala, bala Bala, bala, ya llegó, ya llegó Bala, bala, ya llegó, ya llegó Bala, bala Bala, bala Bala, bala Ya llegó, ya llegó Bala, bala Ya llegó, ya llegó Bala, bala Bala, bala Ya llegó, ya llegó Ya llegó Bala, bala